Bionews, un nuevo video de RutaCervecera.com donde haremos una degustación y cata de cervezas muy especiales o diferentes no sé si quizás esa sería como la palabra más adecuada donde básicamente se trata del estilo Imperial Gosset con adición de algún tipo de fruta y además añejado en barricas de tequila así que por lo mismo tengo aquí de fondo es el clásico disco Exótica que de hecho le dio el nombre a un género musical que se llama Exótica así que bueno, aquí están entonces las cervezas que vamos a probar son estas cervezas de Founders tiene ahí varios clásicos como por ejemplo la KDS, la CBS que son sus distintas Stouts ¿cierto? anejadas en barricas tienen todo un tema ahí con las barricas porque de hecho me parece que tienen como una especie como unos túneles dentro como de una montaña donde ellos tienen digamos estas como muchas barricas así como cientos de barricas que ellos han ido utilizando para su cerveza así que igual es como viene interesante su historia y acá entonces por fin tenemos esta cerveza que vamos a degustar acá que las tres son anejadas en barricas de tequila la cerveza base es una goce o goce de hecho es una imperial goce y tienen diferentes tipos de adiciones de algún tipo de fruta en este caso esta tiene lima, dice lime esta tiene pomelo, grapefruit en inglés quizás voy a mostrar quizás más de cerca para que se vea la etiqueta esta es la que tiene lima esta es la que tiene pomelo y la última es quizás la que más me llama la atención por el color y también por el nombre dice prickly pear tuve que buscarlo y básicamente significa tuna que es un fruto, me parece que hay diferentes tipos de tuna pero por lo menos la que encontré ahí en google aparece una tuna así como bien pequeña de color rojo y por lo menos el color de la cerveza creo que bueno viéndola desde afuera se ve que va a ser rojo entonces bastante interesante digamos esta cerveza así que bueno aquí tenemos nuestras copas y solamente aclarar de que aquí vamos a de alguna manera estamos comparando las tres cervezas entre ellas pero al mismo tiempo obviamente cada una es independiente simplemente quizás al final vamos a llegar a una conclusión cuál quizás es como la más agradable o la que entre comillas tiene como la mejor tomabilidad así que vamos con la primera que es la que tiene lima que yo de antemano la expectativa sería obviamente que tenga algo un perfil bastante cítrico que le viene súper bien digamos al estilo base que es el estilo goce ah también hay que mencionar de que están anejadas en barriga de tequila así que eso también bueno y de hecho también eso de ahí viene el nombre más agave agave es el el especie como de me parece que es como una especie como de cactus que se utiliza para el tequila entonces ahí como que tiene también esa esa característica donde es interesante ah está así bueno no es muy común que ocurra algo así con cervezas comerciales eso quizás podríamos al final comentar cuál podía ser ahí la causa de lo que acabamos de ver aquí en cámara de este sobrecarbuntación que también en inglés se llama gushing vamos entonces al tiro con la primera cerveza que es la imperial goce con adición de lima y anejada en barriga de tequila pueden ver que es un color típico ámbar claro cierto tiene buena espuma buena redención también de espuma y vamos al tiro entonces con el aroma si se combina súper bien la lima con el con la cerveza base que es la goce que bueno probablemente la cerveza estilo goce es una kettle sour que de hecho voy a aprovechar de linkear aquí en la descripción de este video un video que hicimos acerca de la kettle sour explicando un poco acerca de la técnica que se utilice todo eso pero solamente mencionar que la cerveza base y este alimento en tequila le va súper bien a la lima o sea está súper bien equilibrada la cerveza no destaca ninguno de los ingredientes cierto está súper bien en cada lugar digamos la lima la barrica está súper refrescante incluso digamos aquí en el aroma lo que sí también le siento el tema de la barrica la madera de la barrica se percibe también como algo algo como potente y está ahí de fondo que yo creo que en el sabor va a sorprender digamos creo yo esta cerveza vamos con la siguiente que esta tiene adición de pomelo que yo creo que tiene un poquito más se va a sentir un poco más frutal sí aquí yo creo que a lo mejor el tiempo no pasó en mano porque aquí yo en realidad no la siento tan frutal sino que yo la siento quizá un poquito más para el lado como más terroso y eso a mí me indica que a lo mejor está como ya media pasada entre comillas la cerveza o sea ya pasó como quizás de su tiempo típico que bueno para medir la cerveza son seis meses desde el tiempo de embotellado o envasado y después de los seis meses entonces empieza como a bajar cierto la intensidad de los distintos ingredientes y en este caso yo creo que ya pasaron más de seis meses y en realidad no le siento el pomelo mucho aquí en Naroba y vamos al tiro con la última sí yo creo que definitivamente le agregaron aquí algún tipo de azúcar porque se siente un perfil así como frutal no natural o sea se siente como medio artificial no se siente bueno la tuna por lo general es como bien neutro en este caso se siente como algo así como medio dulce en aroma por lo menos hasta acá mi favorita es la primera la clásica cierto que tiene lima así que probemos al tiro qué onda sí definitivamente tiene aquí algún tipo de adjunto porque se siente se siente bastante dulce o sea lo primero que yo siento es como un dulzor me hace al tiro pensar que esto no es bueno tampoco la expectativa era que fuera como entre comillas 100% natural cierto pero en este caso como que se comprueba y de hecho está como exageradamente no artificial pero sí se siente como demasiado dulce está ahí la parte cítrica está también la cerveza base se siente también un poquito de barrica pero el dulzor como que resalta bastante o sea yo creo yo para la gente que le gusta a lo mejor la cerveza bien dulce o por ejemplo a la gente le gusta el mojito yo creo que a la gente que le gusta el mojito puede que le guste esta cerveza porque tiene como ese perfil así como bien dulce y como medio medio cítrico vamos con la siguiente que es la de pomelo que en aroma yo por lo menos lo siento así como prefiero medio terroso o sea igual el pomelo igual es como medio por lo menos yo lo percibo como medio terroso o sea igual es pomelo es pomelo pero quizás como ya medio medio pasado ¿cierto? también nuevamente tiene como este dulzor que destaca bastante pero si se siente más acidez se siente bastante más acidez que la esta otra versión ahora voy a probarlo de nuevo o por lo menos resalta más resalta más la acidez pero sigue siendo bastante dulce voy al tiro con la siguiente con la última la última es como si fuera un es como si fuera un caramelo líquido así como totalmente artificial demasiado dulce demasiado dulce incluso es como medio difícil de tomar de lo dulce que está no sé si a lo mejor en mi caso que generalmente trato de evitar el azúcar entonces a lo mejor no estoy acostumbrado a consumir tanto azúcar entonces por eso a lo mejor siento esto demasiado dulce pero bueno mantengo mi primera impresión de que para mí la mejor de estas tres vendría siendo la versión que tiene lima porque es como la más equilibrada aunque es bastante dulce en sabor pero esta es la que para mí está mejor y bueno seguimos con el mismo orden donde tenemos la de pomelo y finalmente la no sé qué nombre la podríamos ponerla ahí como como un caramelo no sé por qué la última es como si fuera un algodón de azúcar líquido así así se siente o sea se siente como harto dulzor tiene también como un perfil medio frutal pero la última es la que como que te comía demuestra lo artificial que es digamos la cerveza las primeras dos como que pasan medio piola digamos la parte artificial aunque igual se siente bastante dulce pero la última ya como que se fue demasiado al extremo digamos del dulzor y yo creo que no cumplieron la expectativa yo pensé que esta cerveza iba a ser como algo un poquito más un poquito más complejo yo pensé que claro se iba a sentir bien la cerveza base pensé que se iba a sentir la barrica pero resultó ser como casi como un como helado líquido así como no sé si alguien va a ver el video hasta acá y va a escuchar lo que voy a decir ahora pero pareciera ser que fueran como cerveza de Monteverde Monteverde la cervecería que se hizo conocida en distintas fiestas de cerveza por tener como 10 o 15 variedades de cerveza de diferentes sabores y esto como que me hace recordar eso digamos es como una cerveza base y después le agregan algún tipo de extracto que es bien dulce y después se vende digamos como algo que tiene sabor así que bueno yo estoy totalmente decepcionado de esta cerveza me cumplieron con la expectativa y de hecho no sé si si hago como el patrada memoria no sé si 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 que vale la plata que yo pagué por esta cerveza porque igual no fueron no son cervezas de mercado son cervezas importadas que igual uno paga quizás un poquito de extra así que no sé que quiera pasar no sé que era pasar ahí con founders para mí yo por lo general todas las cervezas de founders que he probado casi todas han cumplido con la expectativa y ahora que bueno estas tres que no cumplen ya me siento bastante decepcionado de founders así que bueno espero que les haya gustado el video aprovechan y de suscribirse ponenle like y nos estamos viendo entonces en un próximo video de rutaservecera.com